Ya ha pasado más de un año y los usuarios de los Andes en San Miguelito siguen esperando la apertura de la zona paga de ese sector. Bersis Vinda nos tiene el reporte. Por varios meses los panameños residentes en el sector de los Andes tienen que enfrentarse a las inclemencias del tiempo mientras esperan un metrobús en la parte de afuera de una zona paga que aún no ha sido terminada. En su interior hay materiales y en algunas esquinas depósito de basura. Para muchos de estos usuarios es un dinero mal gastado. Cuando llueve, los usuarios buscan refugiarse en la parte de abajo de la estación del metro para no mojarse. ¿De cuándo? Mucho tiempo está en esta parada sin uso. ¿Y por qué le hicieron? La pregunta. Vivían por lo menos abiertas para que la gente la utilicen. ¿Para que no se mojen? No se mojen, por lo menos. Exactamente, usted lo está viendo. No tiene uso. Dinero mal gastado. Que el gobierno no ha hecho como una fuerza para que esto, la comunidad pueda disfrutarlo como es debido. Entonces, ahí vemos un poquito de desidia de esta gente del metrobús. Como si fuera poco, seguir esperando un metrobús que casi nunca pasa a la hora indicada. Es que los tumbamuertos parece que están escaseando o no hay una logística que indique que haya una ruta secuente. ¿Llega usted más rápido en pirata que en metrobús? Claro, porque se va por corredor. Porque si nos ponemos a esperar un metrobús aquí nunca, vamos ahí a nuestro destino. ¿Agarra todos los días pirata? Bueno, de pronto cuando tenga que hacer mi diligencia, sí. Igual el metro también. Los usuarios y residentes de los Andes, San Miguelito, piden cuanto antes abrir la zona paga de este sector para poder esperar un transporte digno. Belsis Binda, NEX, Noticias.